Saludos mi gente de Invierte con Edison en RD. Gracias por estar aquí. Nos encontramos hoy en la Jacobo Masluta, Santo Domingo Norte. Me encuentro con el especialista de la zona. Hermano, dígale cuáles son sus redes sociales. Oh, en YouTube me pueden conseguir como Inversiones con Anderson RD. En Instagram con Anderson MJ y en Facebook Anderson Figuereo MJ. Todo lo que se mueve aquí en Santo Domingo Norte, ese hombre lo tiene. Así que contártelo al número 829-819-2800. Así es, señores. Así que vamos hoy a conocer el crecimiento que ha tenido la zona. Sé que muchos de ustedes quizás tienen mucho tiempo que no ven la zona. Quizás usted se fue fuera del país y ya no sabe qué tanto ha cambiado la zona. Es una zona que se encuentra en crecimiento, lo que significa que usted debe de hacer la inversión hoy para que pueda asegurar la plusvalía de su inversión en el tiempo. Así que hermano, háblemos un poco de la Jacobo Masluta. Bueno mi gente, estamos cruzando aquí el puente de la Jacobo Masluta. Si ustedes pueden ver, a mi izquierda está el Jardín Memorial y a mi derecha está el Mirador Norte. La Jacobo Masluta ahora mismo se encuentra en un crecimiento exponencial. Hay muchos proyectos en construcción de apartamentos. Hay muchos dominicanos ausentes que están invirtiendo aquí en la Jacobo Masluta, ¿eh, Edinson? Sí, sí, así me he enterado. Y si pueden ver, tú sabes que la Jacobo Masluta antes no tenía muchos semáforos. Ahora casi en toda la esquina tiene sus semáforos. Que eso da una seguridad a la avenida. Es una avenida súper amplia. O sea, es una avenida que no se hace mucho tapón. Estamos hablando como de seis carriles. Exactamente, exactamente. Debo mostrarle ahí el Jardín Memorial. Ahí está el Jardín Memorial. Como pueden ver ahí dice, bienvenido a Santo Domingo Norte. Hermano, pero esto está cambiando bastante. Porque esto está muy, muy bonito. Sí, está muy bonito. Mucha área verde. Mucha área verde. O sea, todavía hay mucho espacio para seguir construyendo aquí en la Jacobo Masluta. Excelente, exactamente. Quiere decir que el que invierte ahora, como tú estabas diciendo ahorita, va a asegurar su plusvalía. Porque la Jacobo ve en crecimiento. Claro, claro que sí. Mira, en muchas ocasiones sucede que la persona tiene miedo para invertir. Porque es una zona que todavía tiene mucho veltor. Pero para eso está el asesor inmobiliario. Exacto. Porque el asesor inmobiliario va contigo de la mano, recomendándote. ¿Cuál es el proyecto que quizás tiene mayor crecimiento en la zona? ¿Con qué ingeniero invertir? Porque no solamente es invertir, sino con quien invierto. Es muy importante que está detrás del proyecto. Eso es así, hermano, como tú dices. Siempre le recomendamos a los clientes que busquen un intermediario. Que ese asesor inmobiliario pueda depurar la constructora. Porque tú sabes también que hay constructora aquí que yo no trabajo con ella. ¿Me entiendes? Un ejemplo. Pero hay que, a través de un asesor inmobiliario, que pueda depurar la constructora y pueda asegurar tu inversión. Efectivamente. Ese yo entiendo que es un punto a favor para el cliente. Porque un cliente que va directo quizás a una constructora, quizás no la conoce, quizás le gusta el proyecto. Pero quizás solamente es una cara bonita. Exacto. No que pueda que no le cumpla al final de la jornada. Puede que te entregue muy fuera de tiempo. Puede que usted comience a coger lucha con esa constructora. Pero ya, como asesor inmobiliario, que vivimos de esto a diario, estamos buscando propiedades, conociendo ingenieros. Entonces, ya sabemos a qué ingeniero recomendar específicamente para la necesidad de ese cliente en ese momento. Nos encontramos a 500 metros, hermano, de la entrada del aeropuerto. ¿A 500 metros? Al aeropuerto Ligüero. Oh, ok. El aeropuerto que está aquí es Ligüero. Ok. Contamos con, mira una bomba ahí, de gasolina. Hay mucho comercio, hay mucho negocio básico aquí. Esto cuenta, por ejemplo, con el Olé, aquí está el supermercado Olé. Aquí están haciendo una plaza, un mall grande, que ahí va a haber cine, va a haber de todo, todos los bancos. O sea, estamos hablando que aquí va a haber otro agoramall. Exactamente. Si tú ves aquí a la izquierda, se va hacia el aeropuerto de Ligüero. ¿Entiendes? Ok, ok. Doblando aquí a la izquierda. Exacto. Te encuentras con el aeropuerto de Ligüero. Como te decía, aquí hay mucho negocio básico. La gente necesita, por ejemplo, contamos con colegios, con escuelas públicas, supermercados, bombas de gasolina, plantas de gas. Como te decía, están haciendo ahora colinas centro. Eso es una plaza como un agoramall. O sea, que la necesidad es básica y yo la tengo cubierta. La tiene cubierta. No tiene que salir de aquí. Ok. Excelente, excelente. Hermano, ¿y hacia cuáles sectores nos vamos a dirigir ahora? Vamos a estar visitando uno de aquí, de la Jacoma, que es uno de los sectores de mayor crecimiento. Llamado Colinas del Arroyo 2. Ok, ok. O sea, es doblando aquí a la derecha. Sí. Oblando aquí a la derecha, puede ser la Propagas ahí. Que la Propagas. Ok. Esta es una vía, como se dice, un atajo, una vía alterna. La entrada principal está un poquito más para adelante. Ah, ok, ok. Nosotros cogimos un atajo ahora. Sí. Hermano, y háblame un poco de este sector, comparado quizá con otros. ¿Este es el mejor sector o es uno de los mejores? Este es uno de los mejores sectores ahora mismo, donde muchos ingenieros aquí están adentro construyendo. Hay mucho, hay mucha construcción, hay muchos proyectos de apartamentos. O sea, está en crecimiento. Ok. Y lo bueno de este sector es que la entrada principal del mismo, ya la Junta de Vecinos, como la comunidad, la urbanización, está, si lo podemos ver aquí, vamos a verlo, lo vamos a acercar un poquito más. Aquí, que es la entrada ya para tu entrada a Colinas del Arroyo 2. Ok, aquí empieza. Exacto. Ok. Porque la urbanización está ya coordinando para cerrarlo y poner seguridad. Entonces usted va a tener doble seguridad, porque tiene seguridad aquí en la entrada y va a tener seguridad en su residencial. Ah, ok. ¿Entiendes? Wow. Si usted está viendo esto aquí, esto aquí es una iglesia. Una iglesia, creo que es la más grande del país, de aquí de República Dominicana. Sí, va a ser esa. ¿Pero un anfiteatro, hermano? Un anfiteatro. Wow, wow, wow. Un anfiteatro. Aquí a Ligiela, ¿verdad? Ah, ok, a la derecha. Aquí no, aquí mismo, aquí mismo hay un colegio. Ahí hay un colegio, o sea que el sector está bien ubicado. Ok. Bien, miren. Todo esto con líneas del Arroyo 2. Hermano, y una preguntita muy importante que yo sé que mucha gente quizás se la está haciendo ahora. En esta zona, ¿por dónde andan los precios de los apartamentos? Hermano, los precios de los apartamentos rondan. Tú puedes conseguir un apartamento aquí de 3.5 en adelante. Sabes que van construyendo proyectos. Exacto, la zona va creciendo. La zona va creciendo y tomando más valor. Y tomando más valor, eso es correcto. Tú ves, hay muchos proyectos y todavía hay muchos solares. Que todos esos solares en el futuro van a ser construidos de apartamentos. Y no un futuro muy lejano, porque los ingenieros aquí, veo que construyen, ¿verdad? Terminan ese proyecto, pero están en otro. Están en otro. O sea, ellos no se sientan a esperar dos meses o tres meses, sino que siguen construyendo y no salen de aquí, porque aquí hay muchos solares. Eso es así. Excelente, excelente. Entonces, ¿qué vamos a conocer ahora? ¿Un apartamento? ¿Un residencial? Ahora mismo vamos a estar visitando un proyecto de apartamento listo. Ok. A donde nos quedan dos unidades disponibles. Ah, ok, excelente. Nos quedan un segundo piso de tres habitaciones y un tercer piso de dos habitaciones. Ah, excelente, excelente. Señores, miren todo el verdor que hay. Irmando, pero aquí hay muchos, muchos proyectos. Sí. Ok. Hermano, ¿y dónde nos encontramos ahora? Hermano, nos encontramos en Colinas del Arroyo 2. Específicamente un proyecto listo, donde nos quedan dos unidades disponibles. Un segundo piso de tres habitaciones y un tercer piso de dos. Ok. Gracias. Gracias. Gracias.